Muy buenas a todos, familia. Soy Escocés y hoy volvemos con Dying Light. No sabíamos que ahora estábamos haciendo esta misión secundaria en la que teníamos que buscar una especie de medicina anticonvulsionante para el líder de la facción esta o de lo que sea, el líder este que está en la torre. Y lo íbamos a buscar a casa de un viejo tío que se lo daba a su madre y que lo tiene almacenado, que es un tal Gassi. Y estábamos buscando justamente por esta zona su casa. Ya aparece ahí en el radar, es todo un poco de miedo. La verdad. Vale. Tiene que estar en una de estas, lo que no tenemos ni puta idea de dónde. ¿Vas a ir un monstruo de aquí, tío? Ah, hostia, fácil. Joder, pero no era fácil. A mí no me sale. Joder, no me jodas, tío. Muy bien. Espera un momentito, he oído un romperse algo. No se puede entrar de otra manera, ¿no? Luego vuelvo, o no. Oye, por cierto, muchísimas gracias por vuestros consejos, tío. Lo único que hay algunos que... Que hacéis spoilers, ¿vale? Así es que, por favor, no me contéis nada del juego que yo todavía no haya visto. Si me tengo que llevar un susto, prefiero llevármelo. A ver. Gazi, ¿estás ahí? ¿Gazi? ¿También con la ganzúa? Venga, ya, hombre. Va a ser la otra, ¿eh? De la ganzúa, ya verás tú. Vamos a ver la otra, ¿vale? Y luego... Hay algunos consejos que contradecís. Uno me dice, no se te ocurra salir por la noche. Otro me dice, sal mucho por la noche. Así subes más de nivel. O sea, es un poco como ya quién hago caso. O sea, ya... ¿Mamá no está contenta? Nadie puede estar contento. Vale. Haz que mamá esté contenta. Vale. Y es que así. Yo también. Nos llamamos igual. Eres el videoclub. Ese soy yo. Me llamo Crane. ¿Crane? Crane rima con train. Con abdomen. Con almacén. Con pesticain. Con cerdamein. Con el otro tipo de cerdamein. Con... Con... ¿Puedo entrar? No. Es imposible. Imposible. Hoy es un día muy especial para mi madre. Es el día de la madre. El día más importante del mundo mundial. Eres el del videoclub. ¿Por qué me preguntas eso todo el rato? Se suponía que ibas a traerme esa película sobre mí. Se titula Charlie. Y es sobre mí y sobre lo listo que soy. Café, ¿me dejarás entrar si te traigo esa película? Claro. La verás con nosotros. Es el día de la madre. Si mamá no está contenta, nadie puede estar contento. Joder. Y también quiere bombones. Mamá quiere bombones. Eh, espera. Eso es mucho pedir. No discutas con Gazi. No vale la pena. Eso decía la gente de la farmacia. Ajá. Vale. Y no le puedo matar y ya está. ¿Sabes? Y coger lo que quiero. Vale. Consigue una... Quiero abrir aquí, tío. Quiero intentarlo. ¿Vale? ¿Vale? A ver. Aquí pone fácil, pero a mí fácil me parecen mis cojones, eh. ¿Vale? ¡Hombre! Nada, tío. Me queda una. Es que a mí no me parece fácil para nada, amor. Vale. Pues nada, no me quedan. Muy fantástico, fantastibuloso. Puedo crear una ganzúa ya, ya. Joder. Pues nada, tío. No hay otra manera de entrar. Abrir. Vale, ya está. Ahora se puede abrir por aquí malgastado, ¿te imaginas? Está cerrado. No, no. Es para que abras con la ganzúa. Bueno, puedo fabricar más y sigue intentándola, pero ponía fácil. O sea, la normal me pareció muy fácil y la fácil esta me está pareciendo imposible. O sea, yo ya no entiendo nada, tío. Bueno, a ver. ¿Dónde quiere que vaya a buscar esas mierdas? No, joder. Va a estar a tomar por culo, ¿no? Bueno, no está tan lejos. Consigue una película de Charlie para Galaxy. Y... Consigue una caja especial de bombenes para su madre. Joder. He conseguido. Pues si yo no he conseguido una mierda, tío. Venga. Vamos corriendo. Tira para arriba el autobús. Vale. Está hacia allá. Hostia, pero pasar por el túnel da un poco como que mal rollo, ¿no? Ah. Déjame ver. El túnel es como... ¿Me va a sacar por aquí? No lo sé, tío. Contra... Mi instinto voy a ir... ¿Qué os pasa? ¿Por qué aguitáis? Tranquilos todos. Hostia. Voy a ir por el túnel, aunque no debería. Vale. ¡Oh! Hostia. Eso es muy pesado. No lo ha dicho nunca nadie. Hay algo en esa furgo, tío. Ah, es verdad. La lamparita esa me había... Es que quiero ver lo que hay ahí, tío. ¿Venéis o qué? Ah, no vienen. Voy a intentar coger lo que hay aquí. No hay nada. ¡Eh! 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 La oreja no me respires a mí tú, ¿eh? Vale. Hostia, está plagadito esto, ¿eh? Me estoy arrepintiendo mucho haberme metido aquí. Vamos. Vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. ¿Eso azul qué es? ¿Dólar? Me gustan los dólares, tío. A ver. ¿Qué? Espera. ¿Eso qué es? ¿Tienda? ¿Cómo que tienda? ¿Tienda de qué carajo me está hablando esto? Voy a ir, pero vamos, que no tengo dinero. Ni siquiera sé qué es lo bueno y qué es lo malo. Y parece que está arriba. El kebab. Kebab. Voy a ir a verla, tío. Vale. ¿Cómo que...? Ahí, joder. Vamos, un saltito. Parkurito. Ok. Odio, es que se oyen los putos ruidos esos. Me pone... ¡Eh! Me pone muy nervioso. ¿Qué es esto? Piezas de metal. Vale, con estas cosas luego... Crafté muy bien de movida, ¿eh? Ahí estamos. Te veo, te veo. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces, tronco? Ahí ha fallado un poquito el parkourcito este. Pero bueno. Esto es gilipollas. Ya estoy aquí, amigo. Un walkie. Vale, o sea... Ah, vale. Que... Hostias. Esto es solo que yo tengo. Mira, a mí 300 me darían por la llave inglesa, ¿eh? Subiría. Que tengo un cuchillo corto exquisito. Ah, no. Esto es lo que él vende, vale. Ya decía yo. Yo tengo 400 pavos. O sea, que no me... ¿Y esto por qué? ¿Qué me lo da? Ese símbolo que es. Ahora me diréis que tiene 4 y 5, tío. Cable electrónico, latas, pilas, alcohol... Venga, atrás. No me interesa nada. No te puedo matar y robarte todo. Registra los cadáveres, cofres... Vamos a ver. Vamos a ver, hostia, ahí. Sube. ¡Oh! No gritéis así, por favor, hombre. ¿Qué le pasa a eso? ¡Hostia! ¡Hombre! Que se sube y todo, tío. Hostia, hostia, hostia. Hay que... Ven, sube otra vez, ven. Sube. Sube otra vez, hija de puta. Hostia, tronco. Cuando lo he visto, subí. Qué susto. ¿No se muere o qué? Sube, sube. ¿Pero qué te pasa, tía? A esta le han dado dislike en el vídeo y se ha puesto nerviosa. Ahora sí le ha reventado la puta cabeza. ¡Joder! Aproximadamente te doy like, te lo juro. Vale. ¿Eh? ¿Puedo subir? Valiendo. Ok. Aquí me vas a dar algo guapo, ¿no? Algo guapo, un arma supersónica, un tubo plástico. Bien. Justo lo que yo estaba buscando. O sea, un arma supersónica, un tubo plástico de mierda que no sirve para nada. Vale. Cada vez más lejos, tú. Ah, es que este es un sitio que podríamos asegurarlo, pero que no es seguro, ¿no? Área despejada para la zona segura. Lo debería de hacer, ¿no? Ir abriendo zonas seguras. Survivors inside. Vale. 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 ¿Quién más? ¡Hostia, hostia! ¡Que me ha dado alguien! ¡Eh! ¿Quién me he pegado? ¿Quién me he pegado? ¿Y por qué? Si yo soy bueno. Había otro ahí. Vale, vale. Están viniendo muchos. Tengo que despejar estos, básicamente, por lo que veo, ¿no? A ver, sube, sube. ¡Eh! ¿Quién me está pegando? ¿Por qué? Vale, hay tres. Despeja la zona. Sí, sí, ya. Uno menos. ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Pero qué está pasando? ¡Hostia, hostia! Pero vamos a ver. ¿Quién me... Si los tengo enfrente, ¿quién cojones me está...? Ah, había otro ahí, tío. Pero bueno, es que... Pero bueno. Vale, ya me están poniendo muy nervioso. Sube para allá otra vez. Cúrate o algo, porque la vida ha caído bastante. ¡Eh! Ya está, relájate un poco. Me he cargado... Hostia, pero si no los mato, tío. Vale. Joder, pero bueno, tío. ¿De qué estás hecho? ¡Eh! ¡Que me ha mordido! ¡Que me ha mordido! Pero esto, tío, ¿qué me está contando? Pero... ¿Pero son putos inmortales o qué? Ahora sí que me tengo que tomar un botiquín. Inventario. A ver, que yo tenía... Listo para artesanía. Botiquín. Usa. Cubre entero, vale. Joder, ¿eh? El arma no es efectiva. Ah, vale, que no es efectiva. Ya está. Es que si no tiene manivela no es efectiva. Todo el mundo lo sabe, ¿vale? Hay tres putos bichos de estos de mierda. Y más que están viniendo. No me gusta nada. ¿Y cómo aseguro yo esto, tío? Ah, ya está. Ya, si lo ponen verde. No me jodas. Que ya estaba segura. Yo estoy haciendo aquí el monger. ¿No? Me voy a ir. O sea, esto es absurdo. Yo estaba haciendo una misión secundaria. Se supone que iba a ser rápida. Me voy a ir. Paso de vosotros. O sea, ya. Ah, estamos. Paso, tío. Para asegurar esa puta mierda. Yo no... Creo que no voy preparado. Ok. La policía, joder. Venga. Aquí abajo, dentro. ¿Esto es el videoclubo? Ahora, ¿eh? No me dejaré por aquí. ¿Por aquí qué hay? Dar la puta vuelta. No me han visto. Oh, mierda, mierda. El poli. ¡A la policía, joder! ¿Se necesitan ganzúas? No me jodas, tío. ¿En serio? No puede ser, tío. Videorentalshop. No me jodas, tío. Podré craftearlas. Es que luego abrir esto con todos los zombies que hay aquí. Misiones. Inventario, diseños. A ver. Ganzúas. No puedo crear cinco, pero claro. O sea... No pide piezas de metal, claro. No puedo crear botiquín también. Es que lo de las ganzúas, todo esto está muy bien, pero... Puede ser que me haya equivocado haciendo esta misión. A lo mejor hay algo que se pueda subir desde arriba. Alguna parte que se pueda romper. Nada, tío. Aquí no se puede entrar. ¡Hostias! Viene con arma este. Por lo menos le he engañado, mira. Venga, fácil. Según esto. ¿En serio? No tengo ni puta idea de que estoy haciendo mal, tío. Digo, de verdad. Sí. No entiendo nada, tío. Que tiene que estar por aquí el zombie fijo, tío. No. Y eso se supone que es fácil. ¿Por qué la otra que era normal me costó tan poco y esta me está costando tanto? No lo entiendo, tío. Me está poniendo muy nervioso esta mierda. Buah. Me está poniendo de los putos nervios. Buah, tío. Pero si es que... No sé, no, tío. No paso de esta puta misión, tronco. O sea, vaya puta basura. En serio os lo digo, ¿eh? ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Activar qué era? Activar trampa lumínica. Ese, tío, ¿por qué tiene esa descontimidación? No sé ni lo que he hecho, tío. Una trampa lumínica aquí. Último intento y me piro, tío. O sea, es que qué puta basura es esta, macho. De verdad. Pues es que no sé cómo hay que hacerlo, tío. ¿Qué? ¿Qué? Me piro. Voy a hacer la otra parte y que me expliquen algo, tío. O sea, yo no sé si es que... Es que no entiendo, tío. No lo entiendo, tío. Definitivamente no lo puto entiendo. Me voy a gastar todas las putas ganzúas esas. Dame cosas. Ahora sí. Vale, está un poco petado esto. He conseguido la película de Charlie para gas. Sí, consigue una caja especial de bombones para su madre. Una película para Charlie. Ah, que estoy encima de... Vale. Es aquí lo de los bombones. Como tenga que entrar con las putas ganzúas otra vez, no me jodas. Hostias, pero what the fuck, nen. Sube, hostia. Vale. ¿Y cómo cojones entro ya, eh, tío? ¿Están flipando o qué? Esta misión yo no sé si es que no tengo nivel para hacerla o qué, pero no tiene puto sentido, tío. Pero no. Desde aquí a lo mejor... No. Buah. Tío, pues que me lo expliquen, colega, porque... ¿Y cómo mierdas entro yo ahí? ¿Para qué coña? Es que no entiendo, tío. ¿Cómo cojones quieren que entre yo ahí? Esta misión es un... Un mojón. Decidme en los comentarios, estoy haciendo algo mal de las... Algún truco, algún consejo para hacerlo de las malditas ganzúas y... ¿Y por qué no puedo entrar aquí? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero puedes subir, por favor. Gracias. No se puede abrir. Aquí. Abrir cerraduras. Normal. La otra era fácil. Verás tu cara esta si la puedo abrir. No. Ah, pues este sí puede... Ah, que se puede hacer para diferentes... Vale. Diferentes lados. Es que a las derechas... No lo sé, pero mira. Tubería de Egas 33. Es como la que tengo. ¿Y sicario? ¿Qué cojones es sicario? Has conseguido una mejora de armas. Selecciona un arma en el inventario y pulsa LT. A ver. A ver cómo va esto. Tienes una mejora en el arma. Elige un arma y pulsa LT. Ok. Ya ves. Este es 32. Este es 31. Tubería de Egas 39. Vale. Ya está. Y pulsa LT. Consejo. Puedes aumentar los atributos de las armas con mejoras de daño. Durabilidad o estabilidad. Para conseguir las ayudas a otros supervivientes en los encuentros o durante exploraciones. Ok. No lo hay. Sicario. Vale. 39 más 2. Hecho. Vale, vale, vale. Ah, pero sí. Entonces, a ver. Vale. Seleccionar. Ah, sicario. Vale, entendí. Ya estaría. Solo tiene dos ranuras. O sea, que tampoco... Confirmar mejoras, supongo. ¿Tú que quieres mejorar el arma de tubería? Pfff. Sí o no. Me la tendría que haber guardado para otra mejor. Vete tú a saber. Ni idea. Vale, pues tengo ahora una que hace 41 de daño. No la tengo equipada. Sí, pero sigo sin saber cómo pelotas... Ah, aquí, aquí y aquí se rompe, ¿no? Ah, no se rompe. Nada, tío. Es que no sé cómo hacerlo. Está en este... Está en este piso por cómo aparece, pero... No tengo manera de entrar ahí, tío. No tengo ni la más remota idea cómo cojones entrar aquí. Voy a pasar de esta misión, ¿eh? ¡Oh, mierda! Por ahí quería entrar yo. ¡Oh, oh, oh! A ver, un momentito. Entonces, ¿puedo entrar por ahí o no? Por el otro lado. A ver... A ver... Sí que salto ya, ¿eh? A ver, justo por el otro lado. Algo más que coger por aquí. Anda. Activar. Vale. Muy inteligente lo que acabas de hacer. Vámonos de aquí. Ya paso de esta puta mierda, tío. O sea, vaya basura de misión de mierda. ¿Cómo cojones quieren que entre, tío? ¿Por esa puerta de ahí? ¿Eso se puede abrir? No, es que no. Sigo sin entender. Hay muchas cosas que no entiendo del juego, tío. A ver... Esta misión que parecía que iba a ser fácil secundaria... Me está poniendo muy nervioso. Muestra. A ver... Mapa. Inventario. Usar. Por ahí... Lo que no sé... Tengo que subir a ese balcón, como sea, entonces. Vale. Vale. Ahí estamos. Sube, entra aquí. A ver si desde aquí se puede abrir. Si no, no tengo ni puta idea de cómo entrar, tío. Vale, pues no sé cómo entrar y me piro. Paso de esta misión. Por culo ya. Estoy perdiendo aquí el tiempo retrasado. Voy a intentar abrir la otra puerta y me piro, eh. La de esta misión, vale. Porque... No sé, no sé. Sigo sin saber cómo cojones. ¿Quieren que entre yo ahí? Como no tenga que coger antes la película del puto videoclub, no sé. Es que no entiendo, tío. Intentar otra vez ir a lo del videoclub. Vale. La trampa lumínica, paso. Vale. Vale, ya le voy cogiendo el truco. Abre, anda. No me jodas, tío. No me jodas. Ahora no. Oh, oh. ¿Dónde está? Hostias. Película. Vámonos aquí, tío. Estoy un poco... Tengo miedo, mamá. Se ha cerrado esto, tío. Joder. Ya que estamos, vas a lootear todo. Luego habrá más. Mira, dinero. ¿Cómo salgo yo de aquí? ¿Por aquí, no? Vale. Va a haber malos ahí. Va a haber malos. Joder. Me falta el otro. Ya está el pesado. Vale. Creo que lo de las ganzúas ya lo he aprendido yo solo. Pero es que... Yo voy a activar la trampa lumínica. Hostias. Esas de las que suben, ¿no? Pesada. Yo no puedo, yo no puedo con estas cosas, tío. Joder. Tira, tira, tira. No sé ni lo que estoy haciendo, ¿vale? Pero, o sea, la trampa lumínica esa ha sido la trampa para mí, ¿no? Ya nos siguen, ¿no? O sí, están viniendo a por mí. Joder, que vienen. Joder. 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 Hostia. ¿Ya? ¿Vienen por ahí o no vienen? Yo he visto a uno bajando, pero no sé si va a subir. Joder, que vienen, tío. De verdad, tronco. Pero dejarme, puto, en paz. Me estoy alejando de donde yo quiero ir. Y ahora para el otro lado... Bah, me van a matar, tío. Bueno, tío. Esto me va a poner a mí muy fuerte, muy fuerte en tensión todos los días, tío. Esto no es bueno para la salud, ¿eh? Vienen dos, además. Joder, no. Que me ha tirado. ¡No, no, no, no! ¡Y no te mueres! ¡Que me casta la puta baba! Voy a morir. ¡Corre! ¡No! ¡Corre! Sube, huye de este sitio. Por favor, tío, ¿por qué? ¿Por qué me está ocurriendo esto a mí, tío? Ahí viene otra vez, tío. No se cansa. Es que encima necesito... Espérate. Necesito usar el botiquín. Yo me estoy poniendo muy nervioso esto. Yo no estoy... Esto yo no lo puedo vivir, tío. ¿Dónde me he metido? ¿Por qué me pongo a jugar estas cosas? Y me he quedado sin botiquín. O sea, muy bien. Voy a morir. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Es que hay otro que está intentando subir, pero no, ni el veo. ¿Dónde estáis? ¿Me vais a dejar en paz? Seguramente no pueda craftear más botiquines ni nada. Se han quedado como pillados, ¿no? ¿Ya se han calma? Yo quiero irme, joder. Tengo que ir hacia allá, tío, para pasar a la otra zona. Encontrar el... Qué pesadilla, tío. Pero nunca mejor dicho lo de pesadilla, ¿eh? ¡Sube, desgraciado! Creo que ya me han dejado en paz, ¿no? Tengo que ir para allá, tío. Yo no les oigo, por lo menos. La trampa lumínica esa ha sido una trampa, pero para mí, ¿sabes? Joder, este juego, tío. Hasta aquí hay que meterle horas, ¿eh? Para saber de todas las cositas, tío. Un nivel de agilidad, eso es bueno. De verdad, ¿eh? A ver, habíamos... ¿Te acuerdas? Este que era para bajar. ¿Y este qué es? Ya lo hemos cogido. Y a ver este. Patada rápida, eso me gusta. Nivel 4 agilidad, puta vez. Pulsa RB mientras corres para saltar. Y luego usa LB en el aire para atacar. Bueno, vale. Patada voladora, vamos. Salto veloz. Pulsa... Salta sobre tus enemigos. Pulsa RB mientras corres hacia un enemigo para saltarle por encima. Ese me gusta más. Voy a coger este. Vale. Tengo que entrar aquí, tío. ¿Dónde, carajo? ¿O cómo, carajo? ¿Eh? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene uno de estos? Pesado. Este me lo tengo que cargar, ¿vale? Porque es que si no me va... ¿Dónde está ahora el tío? ¿No sube? ¿Cómo entro allí? Fuera de coña. Es que no tengo ni la más remota idea de cómo entrar, tío. Mejor es por la puerta, tú. Este no viene, ¿eh? Vale, es que solo me queda un botiquín. Eso es lo que me está mosqueando a mí muy fuerte, tío. A lo mejor entrando por ahí debajo, tío. Es que no lo entiendo, tío. Es que si no es por ahí no tengo ni la más remota idea, ¿eh? Por ahí debajo, ¿sabes? ¿Sabéis dónde os digo? Justo ahí. Uf, qué putos nervios, tío. ¿Cómo? ¿Huyón? ¿Se puede entrar ahí, tú? Hombre, habrá... A lo mejor las ventanas esas que son como de puerta. A ver. Nada, así no es. Aquí segurísimo que tampoco. Hemos probado ya. No hay nada. No hay botón de abrir. A ver. Estoy intentando hacer una cosa. No sé ni si se puede... ¡Ay! No da igual. ¿Está puto cerrado? No tiene que ser por la entrada principal. Es que estoy seguro, vamos. Vamos, es que si no es por ahí no... Mira, abusar, ¿ves? Sabía yo. Vamos, que vienen. Vamos, nen. ¿Y ahora qué? Entra. Hostia, ¿y ahora qué, tío? Abre. Vale, vamos. Ya se queda abierto. Puto pa... Café, vale. Hostia, esto lo que hay aquí, ¿no? Bombones. Café. Vale, vale, vale. Vamos. No vienen. Vale, vale, vale. ¿Algo más? Vale, tengo lo del tío este. Dios mío, esta puta misión secundaria se me ha convertido. Vamos. Hasta quedado con ello, macho. Vale, 245 metros. Voy sin botiquines. Seguro no puedo craftear más, ¿no? A ver, armas DLC. ¿Cómo se craftan estas cosas? Hostia, pues podría. Un reina del punk. Un aguafiestas. Ah, no, este no. Me faltan clavos y hierba. Discotecas se llaman, ¿eh? Las armas, tío. Me faltarían pilas y llave del amor. La reina del punk este cambia los efectos con cada golpe. Es como un bufé libre de muerte. Cantidad fabricada una. Palanca. ¿La hago o qué? No, pues no, no sé. No me deja. Ah, no. Esto, magullador. Vale, vale, vale. Este arma de dos manos parece un rastrillo de jardín cualquiera. Si ese jardín estuviese en el infierno. A ver cuántos infectados eres capaz de cortar el cuajo con un solo golpe. No es tan interesante, pero bueno, me parece que tengo que... Botiquines. No puedo, ¿no? Vale, mira, no craftes nada. Va a terminar ya la misión esta. Vale. Estamos en la estación de tren. Están todos esperando. Uy, esa mochila seguro tiene movidas, tío. Pero cualquiera se acerca, tío. ¿Ocho? Nada más. Venga, ahí estamos. Yo que me pongo muy en tensión. ¿Cuánto llevamos de momento, eh? De vídeo, media hora. Me ha parecido tres horas, tío. De lo mal que lo estoy pasando. Pero a la vez que me está encantando el puto coño. Hostia, que hay que cruzar el túnel otra vez, tío. Vamos a cruzar el túnel otra vez. Yo tendría que estar saqueando más, pero... Hasta luego, pringao. Vamos, vamos. Luz. Vamos a ir... ¿Entramos? No hay nada. Aquí hay. Piezas de metal, vale. Eso. Vamos. ¿Alcohol o algo? Hostia, ¿qué ha pasado? ¡Oh, no, 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 no! Algún tipo de veneno, mierda. 33 de vida. Voy a morir. Mierda, puta, putrefacción. Yo eso no lo sabía, joder. Voy a morir, tío. Voy a morir. Nada más. Holy shit, cantidad de cadáveres. Sí, pues ahora no puedo pasar por aquí. ¿Qué me estás contando? ¿Para qué me he metido yo aquí? Este no era el túnel que yo había hecho antes. Ya vienen por ahí los... Oh, shit. Vamos, vamos. Salto. Salto. Vamos, ese parkour bonito. Tengo que pasar por otro lugar. Que va a ser... Pues por cualquier otro lugar. Voy a bordear por aquí o algo. 33 de vida, chavales. Y morimos, eh. Os lo digo. Un tercio de vida. Este sí era el túnel. Era la zona que no fui capaz de... Vale, es que ahora esto... Buff, pasar por ahí. ¿Podré pasar? Es que me voy a pegar un leñazo que verás tú. ¿Pasar por ahí a lo mejor? Que va... Voy a intentar bordear por esta zona, tío. Una segura inactiva. Guau. Un poco de alcohol, tío. Y gasas. Un botiquín, tío. ¿Alcohol? Nah. Alba. Sigo sin saber para qué es. Pero bueno, ya iré aprendiendo más recetas. Por el otro lado. Un refrigerador que hay afuera, pero hay un zombi al lado, tío. Yo me piro. Abre por aquí. Tengo que conseguir llegar allí sin que me... Sin que me... ¡Shit! Vamos, vamos. Que esta misión la tengo que hacer sin morir, tío. 38 vidas. Parece que se va recuperando la vida el solo, ¿no? Hostias. A ver, este era el de la tienda. Vale. Ha desaparecido en un abril y cerrar de ojos. Tío, ¿quién raro? Mirándome, dirías que soy un hombre que ha triunfado en la vida, ¿no? Sí, sí, claro. No te culpo. Pero sí, triunfé. Era el dueño de casi todas las gasolineras de Harran. Cuando anunciaron el Mundial de Atletismo, se suponía que llovería dinero del cielo. Sería igual que ganar la lotería. Y no fue así, ¿verdad? Mira a tu alrededor. ¿Qué te parece? Harran era un buen lugar. Quizá un poco atrasado en algunos aspectos. Que te meto con la tubería ahí en la frente. ¡Pum! Nuestra candidatura fue elegida para el Mundial y empezaron las promesas. Los ciudadanos de a pie serían ricos y los ricos... En fin. Los ricos se harían reyes. Venga, tronco. No soy rey. Nuestros sueños, nuestros planes desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Hablas demasiado. Y no solo les prometieron a los empresarios. El gobierno nos llenó la cabeza de promesas a todos. ¿Eres un limpiador de ventanas? ¿Un mecánico? ¿Un obrero? El Mundial te cambiará la vida. Tu mundo cambiará. Nuestro mundo ha cambiado. Eso está claro. Echa un vistazo a tu alrededor, amigo. Echa un vistazo y piensa. Debería apreciar lo que tengo. Aquí. Y ahora. Te lo voy a quitar todo. Por pesado. En un abril y cerrar. ¿Cómo lo has sabido, tío? No negocias ni nada. A ver. Para mí. Ábrete, sésamo. Sí, señor. ¡Oh! Estrellas ninja. Estrellas ninja, tío. Y cruzadito. Sí. Te he robado. Por la cara. Por aquí tú crees que... Creo que sí, ¿no? Joder. Me quito vida. Muy bien, escozón. Tienes poca salud. Busca consumibles e intenta crear un botiquín. Ay. Encima no me deja subir, ¿no? Por ahí subo. Yo me cago en Ross. 25. Se va subiendo poco a poco la vida, ¿sabes? Pero... Eh... A ver. Mapa. Es por aquí, es por aquí. Es que paso de meterme por el túnel, tíos. Paso de meterme por el túnel. Oh. Hambre de espino. Como hostias quieren que entre yo por aquí. El juego me quiere putear mucho, ¿no? Por aquí no puedes subir, tío. Hostia, lo he conseguido. Nada. Nada que lutear. Sigamos por aquí, anda. A ver. Venga, ya vamos llegando a casa del monguer. A ver. Por aquí tengo que bajar. Es que lo de la vida me pone muy nervioso, eso, no tener vida, tío. Lo llevo muy mal. Y es que no puedo... Oye, sí. A lo mejor comiendo una chocolatina o algo. Es que no tengo ni puta idea. Inventario. Clavos pilas a esto es mucho. A ver. Piras. Me como una lata y me... ¿No me puedo tomar un café? Soltar. Un cruzado. Mejora la resistencia a nivel 1. Mejora una arma cuerpo a cuerpo. No tengo nada, tío. Que me pueda... Consumibles. Nada más que el café. Vale. Tengo que comprar alcohol y gasas. O encontrarlo. O yo qué carajos sé. No me jodas. Como me caiga, muerto, ¿sabéis? Es que por aquí se puede bajar. No me preguntes cómo, porque ya lo hemos hecho. Vale, bien. Y aquí quiero entrar, ¿vale? Porque... A ver si he encontrado alcohol, tío. A ver. Venga, hecho. Bien. Ya le he cogido el truquillo a esto, ¿eh? Coño, monguís. Setas fluorescentes. Cógela. ¿Qué hay más? Voy a cogerlo todo, vamos. Vamos para adentro. Voy a cerrar la puerta. Cierra, que me pongo mucho más calmado. Hay más mierdas afuera, ¿eh? A ver. Botiquín, tío. ¿Alcohol? Alcohol, bien. Lo que no sé es si tengo gasas. Voy a hacer un botiquín. Diseños. Botiquín no puedo, ¿no? No. Tengo dos de alcohol, pero tengo cero gasas. Esas es que... Está muy guapo el juego. Eso explota. Barrita energética. Tienes pocas... A ver, ¿esto me lo puedo comer? Ah, ya me lo he comido del tirón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me ha dado eso? Nada. Simplemente me lo como, ¿no? Trillas arrojadizas, chaval. De momento eso me lo guardo. Tengo 600 dólares, tío. Estoy forrado. Bien, más alcohol. A ver, albas. Tómelo, ¿cómo me ha dado cinco? Me va a estar dando... Las barritas estas de alba y tal estas mierdas... Son barritas energéticas que te dan vida, tío. Nada más. Tanto rollo para nada, tío. Vamos para afuera que hay más movidas que... A la basura. Piezas de metal, bien. Vale, vamos a buscar a este tío. Esta puerta lo mejor con ganzúas. No. Por los jajas, joder. Por los jajas. Estoy enganchado, eh. Lo reconozco. Quiero jugar y jugar y jugar. Estoy enganchado últimamente a muchos juegos. Esto no puede ser. Bueno, vamos a hablar con este. Está sonado, tío. Hemos podido hacer eso desde el principio, tío. Gazi, puto, sonado, tío. Porque te he traído lo que me habías pedido. No puedo, ¿no? Ah, sí. Vale. Vale, déjame ver desde lejos. Esto parece que está... sin zombies. Por ahí va, sí, yo creo. Nope. ¿Por el tejado? ¿Por dónde, man? Ya me está turbo rayando esto. Opa. Opa, la medicina del jefe. Ya se puede... Vale. Por el tejado, dice. ¿Y por dónde cojones subió yo al tejado? ¿Por qué estoy oyendo putos zombies, tío? Estamos bien, ¿no? Estoy todo bien. Seguro por el tejado. No puedo... No sé cómo subir al tejado, tío. Voy a tener que subir... ¿Ahí? ¿Saltar desde ahí o algo? ¿Cómo? Dios de la vida, esta serie. Esta serie va a ser... Esto va a ser brutal, tíos. A ver. Vamos a ir viendo cositas. ¿Aquí no me he subido yo antes? Creo que sí, ¿no? ¿Verdad que ya cogí...? Ah, pues no, mira. Caramelos. Esto es más vida. Bien, bien. A ver. Hostia, desde la calle, tú. Desde la calle va a ser, ¿eh? Va a ser desde ahí arriba, de algún modo. Pasar hasta ahí, no lo sé. Desde el puente. O subir hasta la furgoneta y bajar por el puente y luego saltar de ahí, no lo sé. No lo sé. A ver, déjame mirar. Está roto por ahí en algún lugar, sí, ¿no? Sí, pero es que tampoco llego, o sea... Estoy subiendo ahí, tío. ¿Cómo coño subo yo ahí? ¿Desde ahí puede ser? No puede ser. No tengo ni puta idea de cómo acceder a donde el... No me jodas, tío. A ver. ¿Sería que esta misión no es de mi nivel, o qué? Subir ahí de algún modo, tío. ¿Cómo desde la... No puede ser que sea desde ahí, ¿no? No creo, tío. Sube... Calma, calma todos. ¿Cómo cojones subo yo? Ay, tío. Ni idea, tío. No me lo puedo creer. Desde aquí. Lo puedo intentar, pero me va a pegar un lechazo y me voy a matar. Oh, well. Esto no se puede guardar, ¿no? Tal cual, ¿no? Y hacer la trampa, ¿no? ¿Por qué? Madre mía. ¡Y! ¡Me maté! Ah, no. Pues mira. Vale. Esto es de lo que sirve. Ok. Y seguimos en las mismas, ¿no? Desde aquí a lo mejor hasta ahí... Espérate. Claro, ¿no? Yo salto mucho hasta ahí y... Lo podría haber hecho, no hacía falta desde... ¡Oh! Agárrate ahí, mamón. Que lo tenías ya casi, tío. No llego, tío. No llego, ¿no? Vale, vamos a ver, tío. Tiene que haber una manera que yo pueda subir ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! No llego, tío. Pues no tengo ni puta idea. Si no me puedo agarrar a las ventanas... ...y desde aquí no lo puedo hacer... Pues no tengo ni la más remota idea de cómo subir hasta allí, tío. No sé, no sé. Desde ahí un salto a lo mejor hasta ahí. No hay ningún tejado cerca. Desde aquí tampoco. Es que ni de coña lo voy a conseguir, o sea... Va a ser desde las tuberías estas amarillas. Las tuberías amarillas llegan hasta ahí. Y cómo bajo yo hasta ahí. Saltando desde la... Va a ser saltando desde... ...desde la carretera esa, ¿eh? Vamos a ver. Estoy mirando para allá. Esta es la carretera. Entonces sería... ...desde allí. ¿Vale? Va a ser así, tío. Tengo que subir a la carretera desde aquí. A ver, yo no puedo... Tengo que subirme aquí. Para subirme a la carretera. Y luego ir bajando. Va a tener que ser algo así, tío. Ya. Tengo que volver a salir, ¿no? Venga, va. Voy a intentarlo. No sé si lo voy a conseguir. Por aquí nada, ¿no? Nada, nada. Absurdo. ¿Y cómo cojones subo yo allí, tío? Buah. Buah, 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 buah. El tema está en subir... ...a estas pasarelas, tío. A las pasarelas a central. No puede ser muy difícil. O sea, en algún lugar tiene que haber un acceso desde aquí. Estoy segurísimo. Segurísimo. Si no, no tiene sentido esto, tío. Me tengo que dar toda la vuelta al mapa para hacer esta misión. Aquí hay alguien que le están matando, ¿eh? Me da igual. Ahora mismo, me da igual. Subiendo estas pasarelas, tío. ¿Cómo caray yo subo estas pasarelas? That's the question, my friends. Desde aquí arriba. ¿Y cómo subo yo hasta ahí arriba? Ni flowers. Superviviente ha fallecido, oh shit. Porque no le... Qué macho, ¿cómo subo yo hasta aquí? A ver. Vale. Vale, algo así va a tener que ser, ¿eh? Desde aquí... Desde aquí voy saltando. Espérate, que creo que lo he encontrado, pues. Vale, sube. Vale. A ver, mamonete, que voy a ir por ti ya. Vale. Ah, ¿y ahora qué? Yo he estado por allí, pero creo que me tengo que cambiar de lado. O sea, desde aquí no me va a valer, ¿no? Míralo. Aquí me cambio yo. ¡Ja, ja! Oh, shit. ¿Cómo paso yo al otro lado? No flowers. Oye, dejad de subir, ¿eh? Entonces me dais miedo, joder. Que solo me quedan 45 de vida. Vale, estoy justo encima, más o menos. ¡Oh! Sí, señor. ¿Y ahora qué? No, 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 no. Muchísimo cuidado, tú, ¿eh? Oh, oh. No veo un saliente. Y yo hago así con la cabeza a veces. ¡Ja, ja! ¡Hostias, tú! Estoy... Es que estoy más o menos donde yo quiero. Pero no puedo, tío. Voy a morir si me tiro por ahí, ¿verdad? Desde el otro lado a lo mejor. Pero desde el otro lado no parece que vaya a conseguir. A ver. Desde aquí puedo pasar a lo mejor al otro lado. ¡No! Me caí y me maté. Pues así termina este episodio, chavos. Lo vamos a dejar aquí porque yo ya no sé cómo cojones, ¿vale? Saltar al otro lado, tío. Yo qué sé. Pulsa para ver el siguiente consejo. Nada, nada. Pulsamos este para continuar. Tenemos que ir e intentar hacer esto de alguna manera. Pero ya lo dejamos para el próximo episodio. Espero que os lo hayáis pasado bien. Estoy como que... What the fuck? ¿Cómo cojones llego yo allí? Esta misión no me la esperaba así para nada, ¿eh? O sea, para nada. No sé, chavales. De momento, un besito para todos. Muchísimas gracias. Compraremos botiquenes y polleces parias. Un besito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye. Bye.